¿Qué es la paz en nuestro estado? Es muy importante informarles que en todo momento hemos mantenido una intensa comunicación con el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a través del secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández, y también de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, de quienes hemos recibido todo el apoyo y el respaldo, el cual agradecemos profundamente. Es momento de estar unidos, de trabajar sin divisiones, para que juntos mantengamos la tranquilidad de todas las familias de Baja California. Las autoridades militares y civiles de los tres niveles de gobierno en Baja California, que integramos la Mesa de Coordinación en materia de seguridad, permanecemos en total comunicación y en franca colaboración por parte de todas las corporaciones del orden, para mantener la paz y la tranquilidad en todos los municipios de nuestro estado. Todas y todos nosotros estamos atentas y atentos a cualquier eventualidad para atender la brevedad. Quiero decirles que contamos con un análisis inicial de lo ocurrido la tarde de ayer y que estamos actuando tal y como corresponde. Procederemos con todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables de estos hechos violentos. Ya hay personas detenidas por estos acontecimientos condenables. Reitero que nuestro gobierno hará todo lo necesario para proteger a la ciudadanía y mantener la paz en Baja California. Debemos señalar que las casetas y las autopistas operan con normalidad y estamos ya en coordinación con el sector transportista para restablecer gradualmente los traslados y afectar lo menos posible a la ciudadanía. Sostenemos un diálogo permanente con el sector empresarial para mantener la buena marcha de la economía. Nuestro gobierno y sus oficinas se encuentran trabajando en su totalidad. De igual forma, operan con normalidad los servicios médicos como clínicas y hospitales. Además, estamos trabajando para la reactivación del transporte en toda la entidad. Baja Californianas y Baja Californianos, nada ni nadie debe atentar contra la estabilidad de nuestras familias. Los invito a estar al pendiente de lo que comuniquemos a través de los canales oficiales. Es momento de que sigamos como siempre nos ha caracterizado a los Baja Californianos, unidos. Los seguiremos manteniendo informados por nuestras familias con el corazón por delante. Muchas gracias. 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 Gracias.